Taca, 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 t Toda la bandera, cumbia, pera, sonitera, piratera, fallaquera Eh, 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 eh Vamos a bailarla, ya seamos la rueda, bocho Ya seamos la rueda, andale bocho Eh, 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 eh Taca, 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 taca Vamos a bailarla Saludos para los pancheros, ya no se acompaña Llegó Romina, yo mi cañico me acción Ya está con nosotros, bienvenidos, Udito Mirata Valla, vaca, Valla, vaca Taca, 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 taca Vamos a hacer una sesiva para Claudia Para Mariona, una sesiva para Frito Molino Para Lentzomia, para Margarito Flores Para que se vuelvan molinos Y ya nos acompañan, ándale mi bocho Y baile con mi bocho Ya está bailando la Cholondrina Ya está bailando la Cholondrina Vamos a bailarla, todo mundo arriba Ándale bocho, ahí viene el paso de la chaquetita con el bocho chino Ahí te va la chaquetita chino Vamos bocho Vamos a bailarla Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Sabrosos, sabrosos Todo mundo arriba, todo mundo arriba Siempre para allá, siempre para acá Siempre para allá, siempre para acá Ándale bocho, ya llegamos Cuauhtare Jiménez Oaxaca, ya llegamos Eh, eh, eh Taca, 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 taca... Ándale bocho Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Tenga ese sabón Vamos a bailarla Todo mundo arriba Y dice Viene para toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Taca, 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 taca Sabroso, sabroso. Ya nos acompaña para la Driza, para el Iceta, para la Reina del Sur que nos acompaña. Pasa con nosotros. Ahí viene el paso del perito, ahí viene el paso del perito, mi mocho. El paso del perito. Mira, Johnny, ya está bailando el univier de los sonidos en México, Johnny. Ya está bailando el mocho. Venga, ese es la banda del mundo. Eh, 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 eh. Sabroso, sabroso. Ya llegamos a Huauta Moreno, es Huacaca. Huauta de Jiménez, Huacaca. Hoy con Sony, no pirata. Vamos a bailarla. Y baile la cholondrina. Ya está bailando la cholondrina. Ándale, Nicole. Y toda la bandera. Cumbia mera. Sonistera. Piratera. Payaquera. Taca, 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 taca. Huauta de Jiménez, Huacaca. Tierra. Vaya Sabina. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Eh, eh, eh. Tira nomás, Miguelón. Tira nomás. Se prendió la fiesta. Saca las playeras, Johnny. Ya está bailando. Ya se bailó con Miguel Loco, la cholondrina, Miguel. Taca, 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 taca. El paso de Chavito, mi bocho. Eso, 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 eso. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Ya está bailando el Andrés García de los sonidos en México. Puro cabeceo. Eh, 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 eh. Uh, uh. Puro cabeceo. Toda la gente del sonido Galaxi. Si ya no se acompaña, ven que es el sabón. Ándale, papá. Ya llegó el toro. Uh. 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 Allá.